está en el aire. Precisamente tenemos acá a Melanie Sánchez Rodríguez, candidata aconsejada de Babacoyo. La tenemos en nuestro set de entrevistas a propósito. Es una de las candidatas con fuerte, fuerte aceptación. Acá en nuestro vídeo va creciendo aceleradamente su candidatura debido a ese carisma que ella tiene, esa manera de comunicarse con la población, de sintonizar principalmente con las necesidades que tienen los baboyenses en esta parte, en la parte urbana de Babacoyo. Ella tiene en su agenda, en su plan de trabajo para llegar a la concejalía de Babacoyo lo que es la Casa de Acogida para la Mujer. Melanie, bienvenida a nuestro noticiero. Explíquenos y explíqueles principalmente a nuestros oyentes en qué consiste este proyecto Casa de Acogida para la Mujer. Muy buenos días, muchas gracias por dar una apertura en esta radio. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Dios los bendiga en este día de labores. Mire, nosotros en Movimiento Crecer estamos conscientes de que estamos viviendo en un tiempo todavía machista, además de muestra un botón. Mire, soy la única mujer candidata a primera concejal de las listas y movimientos políticos que está para la primera concejal. Nosotros queremos que el municipio y que la mujer sienta que nosotros, con el movimiento Crecer, con el ingeniero Javier Nahua, estamos preocupados. ¿Qué queremos nosotros con esta Casa de Acogida? Que las mujeres que sufren violencia intrafamiliar sientan que tienen a un municipio respaldando las heridas. ¿En qué sentido? Esta Casa de Acogida es temporalmente. Depende el caso que la persona lo amerite, ¿no? Vemos mucha violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, física. ¿Qué queremos nosotros con esta Casa de Acogida? Que la mujer vaya, darle las terapias como psicóloga técnica. Es muy importante. Yo siento que es muy importante que la mujer tenga una salud mental buena, estable, para que ella pueda seguir haciendo sus cosas cotidianas y más que nada, si por algún motivo tiene un niño, una niña o una madre atrás de ella, eso de cualquier otra manera afecta. En esta Casa de Acogida se le va a brindar protección, protección a la mujer porque eso es lo que necesita. Exactamente. Asesoría legal. Vamos a contar también con psicólogos, vamos a también a tener educadores, vamos a también tener personas capacitadas y realmente especializadas para tratar este tipo de casos que son sumamente delicados. La Casa de Acogida de la Mujer, vamos a tener dos áreas, las cuales son las áreas de las mujeres que son de mayor de 18 años para activa y en la área especializada que son para las menores de edad, que por algún motivo hicieron su vida sexual a temprana edad y no tuvieron un conocimiento más asfondo, ¿no? De qué podía pasar o las circunstancias que le podía llevar a cabo esas decisiones tomadas por estas jóvenes. Entonces nosotros vamos a hacer aquí capacitaciones, vamos a hacer que las niñas que sufren acoso sexual por algún motivo que estén en estado de gestación tengan una terapia. Vamos a hacer terapias individuales, terapias grupales. En la terapia individual se le va a hacer conocer a las personas que están sufriendo este tipo de maltratos que ellas tienen validación, que no queremos traumatizarlas, sino más vale que ellas se sientan empoderadas, que se sientan empoderadas y que sepan que hay un lugar de refugio que el cual les va a rendar todo su apoyo. Vemos que en la provincia de Los Ríos más del 8,7% de las mujeres sufren y son víctimas del femicidio. Eso le quería preguntar a usted, es psicóloga clínico me parece, ¿cómo se están manejando las estadísticas de agresiones hacia las mujeres? Al menos en el Cantón Babaoyo, ¿tiene cifras usted? Sí. En Babaoyo tenemos más del 7,5%, de un 15%, el 7,5% que hemos, ha sido que está registrado en la fiscalía. Fuera de los datos que las mujeres no enuncian, pero es muy importante. No enuncian. Exactamente, por temor, no enuncian o por temor que a sí mismos no saben a dónde recurrir. Se les cierran las puertas, ya sean familiares, amigos, pero acá es diferente, porque acá vamos a nosotros a abrir las puertas a esas mujeres, que sepan que tienen dónde llegar con sus hijos o ya sea sola. Es importante, amigos, este proyecto hay que tomarlo muy en cuenta, especialmente a las mujeres que han sido víctimas del maltrato en el hogar y el esposo les cae a golpe, y esto de la pandemia también crecieron bastante los índices porque las parejas permanecían encerradas, y entonces esto que propone Melanie Sánchez Rodríguez es importante, ella es psicóloga clínica, pero también ella es una conocida activista en defensa de los animales. ¿Habrá algún proyecto que presentara en el municipio en ese tema, Melanie? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Miren, el día domingo estuve por el sector del Salto, la Bikinia, también estuve por Barreiro, donde vacunando justamente para que no se den este tipo de casos de las enfermedades a los animalitos, me tope con un caso de un animalito que tenía parvovirus. ¿Y qué es? Es una enfermedad transmittible. Ah, sí. Y que lamentablemente no tiene cura como el boquillo. O sea, el animalito estaba pesado a morir. Nosotros, y yo, como Melanie Sánchez, me dañe a los abiernauas, una vez llegando al municipio, vamos a hacer las campañas de vacunación y esterilización, porque es muy importante evitar la sobrepoblación. ¿Por qué se dan estos casos? Porque la gente los abandona. Hay una sobrepoblación que no estamos concientizando, las personas maltratan a los perritos. Vemos todavía que hay muchas personas irresponsables, que tienen animalitos y no los cuidan, no les dan el cuidado necesario, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros hacer estas campañas de vacunación. El día domingo estuve vacunando en el sector La Bolivia, donde hay mucha sobrepoblación de perros y gatitos también estuve vacunando, donde vemos que hay muchas enfermedades transmittibles y eso, de alguna u otra manera, también afecta a la ciudadanía, porque esos animalitos están en la calle y sus heces, con el sol, o sea, hay niños que puedan todavía ir a las heredas y no hay esa concientización, ¿no? Entonces, lo suyo también va enfocado a hacer esa concientización. Exactamente. Porque hay dueños, mientras vengo a la radio, en horas de la mañana, hay dueños de perros, principalmente, que están en esquina. Ahí el perrito de posibilidades, podríamos decir, y ellos, bueno, ahí la dejan nomás y viene el peatón más atrás y se pega en el barraba. Y eso hay que tener mucho cuidado también. Exactamente. Por eso es muy importante y vamos a seguir discutiendo la ordenanza de que los dueños o los animalitos que se tengan para hacer a sus perros tengan en su fundita. Mientras no cumplan esta ordenanza, nosotros creo que vamos a, como ya una vez llegando hoy, siendo miembro del Consejo Cantonal, vamos a aplicar una ordenanza más adoptable para que tomen conciencia y aparte de ser responsables, ¿no? Melanie Sánchez Rodríguez, ella es candidata a la Consejería de Babaoyo. Melanie, se nos agota el tiempo, pero Melanie, ¿cuál es la agenda que van a cumplir en estos días? O al menos lo que falta hasta el fin de semana. Nosotros vamos a seguir recorriendo puerta a puerta que los sectores... Es bien recibida usted en la campaña, veo en redes sociales que la gente se entusiasma cuando lo ve, porque al final es un rostro fresco una persona que no tiene la, entre comillas, la mentira en la cabeza y en la boca porque son propuestas sanas, las que usted hace. Exacto. Y yo creo que me identifico como una joven trabajadora sincera que antes de estar en la política ya ha trabajado y la gente ya me conoce porque ya he trabajado con los animalitos. O sea, no es decir que llegué a candidato aconsejado y ya sí fui trabajando con los animalitos. Las personas que me conocen y me han seguido en redes sociales, saben que he hecho esta labor social por el bien de la ciudad ya mucho tiempo antes. Entonces, esto lo voy a seguir haciendo. Gane o no gane, voy a seguir trabajando. Porque yo creo que cada persona debe hacer una huella. Y cada candidato debe tener vocación a servir. Y como rostro nuevo, figura nueva, yo creo que no tienen nada malo que hablar de Miguel porque estas oportunidades que yo tengo ahora son para trabajar por la bauna y darle un beneficio. Así es. Gracias, amigos. Estamos cerrando entonces el noticiero clarito. Está le servido para mañana, a partir de las 7 de la mañana, la primera entrega. Gracias a Melanie. Soy Francisco Mero Solos.